Pablo, este libro no es bueno. ¿Eres tú el que escribe todas esas locuras sobre platillos volantes? Pues contigo es con quien quiero hablar, soy Raúl, Raúl Seixas, amigo. Con vosotros, mi querido colega, con Pablo Coelho. Todo hombre y toda mujer es una estrella y tiene derecho a hablar de lo que quiera. Le vamos a organizar las ideas a nuestro amigo. Así que me va a torturar, señor. Nadie vive de ser escritor, Pablo. Déjale escribir. No me voy a rendir nunca, Chris. ¿De dónde sacaste? Que sería fácil. ¿Por qué me sigues? Me has buscado tú. Por el poder y por el amor de Ran, yo te invito a formar parte de la orden. Como un hombre feo como yo, puede creer en el amor de una mujer tan bella. No falo de amor, casi nada. Tú quieres hablarle al modo. Besa a esas personas, la mayoría solo está respirando. Yo quiero morir viviendo. ¿De verdad crees que alguien algún día va a querer leer estas cosas que escribes? Yo soy escritor. Mira eso, Pedro. Nuestro hijo es todo un éxito. Amor, no desista. Si tú vas al carro, puede te pegar. Baby, fofó, bebé. Si tú vas al carro, puede te pegar. Somos capaces de todo esto, está todo aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!